Gustavo López volvió a remeter contra el Coscu y fue durísimo. De repente, algunos jugadores se hacen amigos de gente que es agresiva, que discrimina, que hacen bullying, que hacen gruning, que son misógenos, y de repente, pasan a estar en la selección argentina. Yo no tengo nada contra los streamers, como ponen algunos medios, que están en contra. No, ¿cómo voy a estar en contra? A cada facultad que fui, y a cada universidad que me invitaron, a la escuela de periodismo, dije, chicos, ustedes tienen una posibilidad que nosotros no tenemos, o que no tuvimos en su momento. Hoy sí, hoy sí. No, descarto. Pasa que, claro, yo tengo la posibilidad de hablar acá y hablar en televisión. Si no tuviera esta chance, ninguna duda. Ninguna duda que me haga un canal de YouTube, me hago streamer, me hago Twitchman, porque quiero expresar mis sentimientos y lo que opino y lo que pienso en algún lado. Así que, bienvenidas otras plataformas. ¿Quién dijo que estoy en contra? Sí estoy en contra de los impresentables, de los soberbios, de los misógenos, de los discriminadores. Porque hay un muchacho que ni quiero nombrar, ni quiero nombrar. Que decía esto, por ejemplo, hace poco. Poné. ¿A cuántos habrás bardeado, Coscu? Yo bardeé a dos jugadores cuando era un virgen que no entendía nada y era un bardero de la... Bardié. Al Kun Agüero, porque soy hincha de Racing y él era hincha del Rojo, entonces siempre lo dié. Al Kun Agüero y a Di María. A esos dos bardié. Los haters de Mascherano, el mejor, el mejor que amó la mitad de la cancha de todo el partido. Bueno, él reconoce que bardeaba a los jugadores porque es de independiente, Agüero. Y le puso come gordas en un momento. Entonces digo, está discriminando, dejá lo que gana o lo que quiera. Y de repente pasa a ser amigo a los jugadores. Yo no sé quién le dio la entrada, la verdad, no sé quién le dio la entrada. La tiene, disfrutalo. Disfruta el partido, ojalá que te vaya bien, que no te mueras de frío, que vayas a comer la casa de Messi, Agüero. Ahora, ojo, muchachos, a los jugadores, porque ustedes se enojan con algún periodista porque les dice que jugaron mal la final o que fracasaron en la final o que jugaron horrible y de repente le dan entidad a uno que discrimina. Entonces digo, ¿quién elige a esta gente? Y esto no lo digo desde el dolor mío. Y créanme que yo, si quiero, hoy estoy en el campo de juego haciendo el programa. ¿Por qué? Los medios dicen, ¡Enojado Gustavo López porque no va a la cancha! Ahora, chicos, yo hablo con Tapia y con Escalón y juego de 5 al lado de Paredes, no sean giles. Ayer tuve una reunión y me dijeron, Gustavo, venís al partido, venís a la cancha, porque tengo que transmitir el partido por radio. Y las radios no van a la cancha. Y si no van a radio, ¿por qué voy ahí yo? Si trabajo en radio. Ahora, no es una cosa mía. Yo acá, mientras me den la posibilidad, mientras me den la posibilidad en este medio, voy a defender a la gente. Voy a defender a mi gente, a la que escucha radio todos los días. No es una cuestión mía. ¡Ay! Gustavo López, no, enojado no, yo si quiero voy a la cancha. Yo puedo ir a la cancha. De hecho, voy todos los domingos. Lo que quiero yo es defenderlos a ustedes que no pueden ir. que se metieron en su compu durante horas, perdieron tiempo y el que pudo gastó 15.000 pesos en la entrada. El periodista deportivo salió al cruce del streamer a través de su programa radiofónico y también por las redes sociales luego de ver una historia que difundió Coscú bromeando con el conductor quien anteriormente se había quejado públicamente por no poder tener acceso al partido entre Argentina contra Bolivia mientras que los streamers habían sido invitados a poder ver el encuentro que se disputará en el Estadio Monumental. Gustavo López ¿Conocés a Palco Amoroso, pa? ¿Lo conocés a Palco Amoroso? ¡Ah, yeah! ¿Qué pasa, pa? ¿Jugó Radamel palcao, pa? ¿Palcao privado? Radamel, pa? En relación a esto fue que López efectuó una publicación en su cuenta oficial de Instagram deslizando lo siguiente Mientras vos esperaste entrar a la página te cagaste mojando para retirar el ticket o te quedaste afuera este don nadie se burla porque le regalaron la entrada me duele por el público porque yo puedo ir pero prefiero quedarme en la radio los espero en Radio La Red En ese sentido Coscu respondió al respecto ¿Cómo voy a burlarme de la gente que no consiguió entrada si yo conseguí la entrada por la gente? Asimismo también contestó una publicación que realizó la cuenta de humor llamada Fande de Sábato que había comentado lo siguiente no tiene sentido no tiene sentido este video era la única forma de revivir a Gustavo López y ponerse a la gente en contra a lo que Coscu respondió pero amigo ¿Cómo voy a ponerme en contra de la gente si yo estuve de ese lado sin entradas mirándolo con mi viejo por tele y ahora dice a periodistas como López que vivieron meándonos estoy logrando cosas que nunca pensé en tanto que en la continuidad de su programa Gustavo López fue muy duro en su consideración para con Martín Pérez y Salvo siento contundente en sus declaraciones AFA AFA empresa que organiza despiértense un poquito hermano despiértense un poquito que esto es un evento que lo quiere ver el pueblo argentino entonces nos lleven agresivos nos lleven discriminadores porque supuestamente la selección es de todos es de todos y esto es lo que hacen es separar y discriminar y discriminar así que por favor despiértense ahora no crean que el que tiene millones de seguidores es bueno porque el que creó la vacuna contra el COVID no debe tener ningún seguidor y es un fenómeno y acá en la Argentina tenemos gente que tiene 2 millones 15 millones de seguidores y no se van a decir hola además un día a mí me contaron que se compran los seguidores me dijo Gustavo ¿por qué no te compras seguidores? ¿cómo? se compran los seguidores entonces ya dejó ese serio ya dejó ese serio esto es lo mismo que diga che vamos a participar de un partido que compramos que compramos al árbitro ¿para qué voy a montarme un torneo así? entonces se compran los seguidores no crean muchachos ustedes que escuchan la radio que el que tiene más seguidores es el que se las sabe todas porque yo puedo dar un montón de ejemplos de 4 o 5 que tengo en la cabeza que tienen 4 o 5 millones de seguidores y la verdad prefiero tenerlos lejos prefiero tenerlos lejos por su parte el propio el propio Goncho Banzas decidió contestar en defensa de Coscu argumentando lo siguiente este don nadie no se burla del que quedó sin entrada payaso se burla de vos que te la pasás irradiando envidia nosotros estamos cumpliendo un sueño de ir a la cancha de invitados algo que nunca imaginamos que podía pasar te mando un abrazo ojalá te mejores pronto otros de los que le dejó un mensaje a Gustavo López fue CCK que comentó lo siguiente si no te invitaron o no vas es porque no te lo mereces corta periodistas y gente que labura como vos en un canal no se lo merecen cambian la actitud de mierda con la que tratan a los jugadores y gente finalmente Coscu volvió a referencia al tema por última vez en sus historias de Instagram explicando que él no había tenido ningún tipo de intención de burlarse de la gente sino que marcaba la diferencia con quienes en el pasado lo habían criticado por el simple hecho de ser streamers y argumentando que él era tan solo una persona más última vez que voy a hablar de esto para que quede claro yo no tengo intenciones de ostentar el palco o de gozar a la gente que se quedó afuera o de reírme burlarme de la gente que se quedó afuera porque yo toda mi vida estuve de ese lado yo toda mi vida fui la gente que se quedó afuera siempre fue así no es que toda mi vida tuve un palco privado y toda mi vida me llevaron a cenar a cenar con tal o a andar con tal pero la realidad es que durante toda mi carrera que es larga hace 10 años a mí me condicionaron me metieron palo en la rueda y me ningunearon todo el tiempo y de impulsivo porque reconozco el error de impulsivo yo lo primero que hago es pensar en esa gente que dijo que no íbamos a llegar que en esa gente que dijo que éramos unos fracasados que estábamos todo el día atrás de la compu diciendo volverse y decir loco acá está vos estás afuera y yo estoy adentro ¿entendés? acá está para vos que decías que no podíamos ¿entendés? y no es para la gente puso en el lugar ¿entendés? la gente eligió que yo sea quien soy y Coscu representa a un montón de gente justamente eso es la Coscu Army también toda la gente que se siente representada por Coscu y ya sé que siempre digo lo mismo porque los que me conocen saben que siempre digo lo mismo pero yo soy uno más y cuando digo soy uno más no soy un deportista de élite no no soy un cantante de élite tampoco no soy no soy un chabón talentoso que digas ¡uh! qué locura este pibe pero justamente soy un pibe normal y la gente me sigue y me banca y me apoya ¿entendés? entonces ni en pedo nunca voy a dejar de agradecer a la gente la gente me puso en el lugar ¿entendés? la gente eligió que yo sea quien soy y Coscu representa a un montón de gente justamente eso es la Coscu Army también toda la gente que se siente representada por Coscu No 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 Gracias.